Han nacido en mi rancho dos arbolitos Dos arbolitos que parecen gemelos Y desde mi casita los ven solitos Bajo el lámparo santo y la luz del cielo Nunca están separados uno del otro Porque así quiso Dios que los dos nacieran Y con sus mismas ramas se hacen caricias Como si fueran novios que se quisieran Arbolito, arbolito, bajo tu sombra Voy a esperar que el día cansado muera Y cuando estoy solito Mirando al cielo Pido pa' que me mande una compañera Arbolito, arbolito, me siento solo Quiero que me acompañes Hasta que me mande una compañera Arbolito, 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 lo toco